Novena al Sagrado Corazón de Jesús Día séptimo Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Pésame Dios mío, y me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa, porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes quisiera haber muerto que haberos ofendido. Propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Oración Oh Salvador mío, a vuestros pies tenéis un ingrato. No lo he sido para con los hombres, y lo he sido para con vos, mi Señor y Bienhechor. Ninguno de vuestros infinitos beneficios ha bastado para contenerme, pero me consuela y me da ánimo el saber que trato con un corazón lleno de bondad y misericordia, que tiene ofrecido olvidarse de las ingratitudes pasadas en el momento en que el pecador se arrepiente de veras. De todas ellas estoy íntimamente arrepentido, dulcísimo Jesús mío. Si hasta aquí os he ofendido y despreciado, os amo más que a mí mismo. Manifestadme lo que queréis de mí, que pronto estoy a emprenderlo con los auxilios de vuestra gracia. Vos me habéis creado, habéis derramado vuestra sangre y dado la vida por mí, y me habéis dejado vuestro propio cuerpo en el santísimo sacramento del altar. Gracias os doy por tan inmensos beneficios. No permitáis que vuelva a corresponder con ingratitudes a tanta generosidad. Quisiera amaros finitamente, así como ingratamente os he ofendido. Ya que no puedo hacer volver los años perdidos, quiero emplear los que me quedan en amar vuestro corazón. Por más que haya tratado tanto en amaros, estoy cierto de la gratitud con que admitiréis mi amor en este mundo. Prenda segura del que con vuestra Madre Amantísima deseo consagraros por toda la eternidad en la gloria. Amén. Divino corazón de Jesús, sea tal mi felicidad, que os ame más y más hasta la muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Divino corazón de Jesús, sea tal mi gozo, que os ame más y más hasta la muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Divino corazón de Jesús, sea tal mi alegría, que os ame más y más hasta la muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Petición para todos los días. Amén. 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 mediación del sagrado corazón de jesús otorgarnos la gracia que os pedimos y derramar sobre nosotros y sobre vuestro pueblo los tesoros de vuestra infinita misericordia amén oración o jesús señor nuestro que por un nuevo beneficio de vuestra gracia os habéis dignado manifestar a vuestra iglesia las inefables riquezas de vuestro corazón haced que agradecidos paguemos a este sacratísimo corazón amor por amor y reparemos con dignos obsequios a los ultrajes que recibe de los hombres ingratos amén y y y y y y y y y